... Llevan años pidiendo soluciones. En el Pleno Municipal del pasado mes de julio... ...el Gobierno se comprometió a limpiar este solar... ...pero no ha sido hasta esta misma mañana... ...cuando las máquinas han retirado la basura... ...los vecinos habían convocado la protesta hace unos días. Como hoy este que es un despropósito lo que se ha hecho... ...limpiarlo tan rápido pero que le damos las gracias... ...a ver si esa rapidez que ha tenido y ha ejercitado hoy... ...seguimos con los 28 restantes que queda... ...aparte del que queda enfrente de este... ...que podrían haber continuado". Porque la situación de los solares es... ...lleno de ratas, lleno de vulgas, con moscas, de todo... ...y este aquí enfrente del Centro de Salud Infantil... ...ya año tras año, año tras año... ...y aquí nadie hace caso de nada. "...tenemos derecho de vivir en condiciones... ...para tener un barrio que esté limpio y en condiciones... ...que no nos abandone". La gran mayoría de los solares son de propiedad privada. "...subsidiariamente el Ayuntamiento tiene que tener acción... ...y ejercitar su protestado". Los vecinos de San Antón seguirán protestando... ...para reclamar un barrio digno y limpio. "...para reclamarla de lactoría". "...cluso". "...de pour la corte sellsar en condiciones"- ... ...deativado en condiciones à la carta CC